Hola, buenas noches. Ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo este Facebook y agradecemos la compañía de todos ustedes que se han sumado vía Zoom en la charla Creaciones Artesanales Indígenas en Costa Rica en nombre de los Museos del Banco Central. Los saludo, les doy la bienvenida y pues les comento que esta charla es la última actividad del 2021 de nuestro ciclo de nuevas investigaciones que han sido una serie de actividades, conferencias o conversatorios con distintos investigadores de disciplinas variadas que nos han compartido estudios novedosos que enriquecen los contenidos relacionados con nuestras colecciones, nuestras colecciones de artes visuales, de animática o de arqueología. Es importante recordarles que para las personas que nos acompañan por Zoom que mantengan su cámara y su micrófono apagados para lograr una buena escucha de nuestras expositoras y si tienen preguntas en algún momento podrán compartirlas en el chat de Zoom o quienes nos acompañan vía Facebook también lo podrán hacer en la sección de comentarios. Esta noche escucharemos los resultados de un proceso de investigación que se viene dando en el Departamento de Educación de nuestro museo hace ya un año aproximadamente. Priscila Arias y Claudia López, a quienes presentaré detenidamente en unos minutos, se han dado a la teoría de indagar sobre las creaciones de artesanías en los ocho pueblos indígenas de Costa Rica. Estos pueblos, pese a los retos y problemáticas que comparten, nos han heredado creaciones artesanales que persisten con el paso de los siglos y pues hoy haremos un recorrido por esas creaciones sin dejar de lado la relación que tiene que ver ese proceso artesanal con el territorio que ellos habitan y sus identidades. Como es usual, esta charla va a tardar entre 45 y 50 minutos y como les digo, el periodo restante para completar la hora lo invertiremos en sus consultas, en sus comentarios que pueden consignar acá en el chat de Zoom o en la sección de comentarios de Facebook y pues para iniciar les voy a presentar a las expositoras. Es un gusto ver a también contar con ellas en nuestro equipo. Para empezar, Claudia López es licenciada en Antropología, aquí sí voy a leer un poquito para no equivocarme, en Antropología de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Antropología con énfasis en Patrimonio Cultural y Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional se ha enfocado en dos áreas principalmente. Por un lado, el desarrollo de metodologías de participación ciudadana para proyectos de ordenamiento territorial y ambiental. Y por otro lado, en investigar el patrimonio cultural para el desarrollo de diagnósticos, catalogación e inventarios, planes de acción y estrategias para su puesta en valor. Desde el 2016, a raíz de sus estudios de maestría, incursionó en el ámbito de los museos, específicamente en la mediación educativa y actualmente trabaja en nuestro departamento, gustosamente. La verdad es un gran apoyo para todos nosotros. De igual forma, Priscila Arias, que ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica también, con estudios de pregrado en Historia del Arte por la misma universidad y un diplomado en Antropología del Arte del Laboratorio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención de México. Sus líneas de interés personales y de investigación se han enfocado desde el 2015 en el trabajo con organizaciones de base, el estudio del arte comunitario en el país y el mapeo de las prácticas colaborativas y las redes de participación comunal, así como las representaciones de la ruralidad en el imaginario costarricense y metodologías de la educación no formal. Desde el 2018 nos acompaña también en el museo. Así que las dejo con ellas para escuchar estos resultados de la investigación. Adelante, compañeras. Gracias, Daya. Muchas gracias, Daya. Vamos a proceder a compartirles nuestra presentación que preparamos para hoy. Y bueno, ustedes me confirman si se ve bien. Se ve perfecto. Como mencionaba Dayana, previamente hemos decidido llamar a esta presentación Creaciones Artesanales Indígenas en Costa Rica, precisamente para apelar a esa generalidad de la que vamos a hablar hoy. Y pues este espacio nos ha sido muy provechoso también para compartir desde la plataforma del museo algunos de los hallazgos que hicimos previamente, tanto para una publicación en la que estamos trabajando, denominada Pueblos Indígenas de Costa Rica, que es un libro que esperamos esté disponible para el público el próximo año. Y específicamente la investigación se volvió más acuciosa, más centrada en el tema, para un artículo que escribimos para el Coloquio Iberoamericano sobre estudios indígenas desde las artes y el diseño, en el cual tuvimos la oportunidad de hacer este recorrido panorámico por lo que se ha investigado, lo que se ha dicho sobre la artesanía costarricense, perdón, indígena en el caso de nuestro país. Y bueno, toda esta labor, este interés por investigar estos temas, nace desde la labor educativa del museo, donde trabajamos, y desde nuestro objetivo, nuestra razón de ser, de establecer diálogos con temas relacionados con la identidad, la historia, ese acercamiento al otro también. Y bueno, parte también importante de esta investigación, nace de preguntas que nos hacen los públicos, las personas que nos visitan día a día, que tienen que ver con pueblos indígenas, con su ubicación, con su producción artesanal, con sus territorios, con su historia. En la búsqueda de responder estas preguntas generales, es que hemos producido esta investigación. Y bueno, el resultado es este panorama actual de la creación artesanal, que buscamos, brinde las bases para futuras aproximaciones al mismo tema, y para profundizar en lo sucesivo y actualizar también el conocimiento que tenemos desde el museo, como profesionales y como institución. Y bueno, con ese ánimo, nos preguntamos muchas cosas. Así es. Una de las cosas que queríamos compartirles antes de adentrarnos en este recorrido por las creaciones artesanales de los pueblos indígenas de Costa Rica, son algunas reflexiones en torno al tema de las artesanías o de las creaciones artesanales. Y es que nos parece importante acudir a revisar el concepto mismo, con la intención de entender mejor cuál es esa complejidad que está intrínseca a las creaciones de estos pueblos, ya que sabemos que en su origen muchos de estos artefactos se han producido fuera de este concepto, o quizá sin siquiera imaginarse que en algún momento serían incluidos dentro de una categoría como esta. De esta forma, cuando nos preguntamos qué son las artesanías, queremos tener como punto de partida que en esa diversidad de cosas, de objetos, de creaciones, como las que vemos en las imágenes, que así denominamos, se plasma una cualidad, una intención, una disposición mental, intelectual, corporal, emocional incluso, que con creatividad y con mucha maestría técnica, con un gran conocimiento del entorno, de los materiales, transforma esas materias primas, cualquiera que sea, en objetos con diferentes fines que responden a necesidades muy específicas de los pueblos o de las comunidades que los crean. Así, somos conscientes que estos conceptos son creados desde premisas ajenas, y es nuestra intención acercarnos al análisis de las artesanías desde una perspectiva bastante respetuosa, y que procure, en la medida de lo posible, tomar en cuenta que son objetos cargados de muchos significados, más allá de lo que podemos ver materialmente. En este sentido, nos parecía supremamente atinada una propuesta conceptual que encontramos en una publicación bastante reciente, del 2020, de la profesora Anacielo Quiñones, donde menciona la necesidad de reivindicar, desde los abordajes que se hagan, desde los análisis que se hagan de las creaciones de los pueblos indígenas, esa diferencia cualitativa, ¿verdad?, de estas creaciones con respecto a cualquier otra creación manual o artesanal. Y entonces ella propone hablar de mundos de creación, porque precisamente en estos objetos se conjugan todos esos elementos que ustedes ven ahí, naturaleza, cosmovisión, conocimientos, oralidad, materiales, territorios, vida cotidiana. Es decir, que cuando nos aproximamos a hablar entonces de las creaciones de los pueblos indígenas de Costa Rica, estaremos hablando no solamente de los objetos que vemos, sino también de todo lo que no vemos, ¿verdad?, de esos mundos visibles y de esos mundos también invisibles, que son de las cuestiones simbólicas y que tienen un gran significado y que nos cuentan sobre lo que es importante para ellos, ¿verdad? Entonces de aquí, digamos, vamos a partir. Y queríamos compartirles un poco lo importante que ha sido para nosotras reflexionar en torno a este concepto y que es una reflexión que está abierta, ¿verdad? Y bueno, para continuar con esta reflexión, contarles también que esta investigación se nutrió de muchísimas fuentes primordialmente secundarias, ¿verdad? Recurrimos a muchos artículos, investigaciones que otros profesionales y otras personas han hecho en otros momentos históricos y en momentos más recientes, pero además tuvimos la oportunidad de acudir a entrevistas con profesionales, con personas que están vinculadas al mundo de la artesanía desde distintos lugares y esas entrevistas fueron tremendamente enriquecedoras para las conclusiones a las que llegamos y para el proceso, y además al archivo que el museo ya previamente ha ido construyendo a lo largo de los años, con entrevistas con personas indígenas que también fueron fundamentales. Y bueno, en esa búsqueda nos centramos más específicamente en ver qué se había dicho, qué se había planteado desde el ámbito costarricense con respecto a las artesanías, tanto a nivel académico como a nivel institucional para la creación de política pública, de política cultural, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura y Juventud, y encontramos que a grandes rasgos las artesanías en el ámbito nacional se han definido de dos formas, primordialmente una de esas categorías es la de artesanía tradicional, que veremos más a profundidad, la otra es la de artesanía contemporánea, que está relacionada no exactamente con el origen geográfico de las personas que ahí se cataloga, sino más bien con cierto dominio asociado con procesos de educación formal, técnica, que bueno, que da como resultado algunas artesanías que no veremos hoy. En el caso de la artesanía tradicional, esta se ha subdividido en dos categorías, una de estas es la asociada con los pueblos indígenas y la otra es la llamada mestiza, que está vinculada sobre todo a ámbitos rurales, con una herencia tradicional también que está ahí presente. Nosotros nos hemos enfocado en la categoría de pueblos indígenas, ahí me acompaña mi vecino, por si escuchan, es un niño que está jugando, entonces, bueno, para que me disculpen ahí. Y bueno, algo importante con respecto a la categoría de creación artesanal indígena, tiene que ver con estos tres aspectos que señalamos acá, que consideramos fundamentales, para mantener presentes a lo largo de todo lo que les vamos a comentar. En primer lugar, la identidad cultural comunitaria, que pues como ahí se indica, implica que estos objetos producidos desde este lugar se asocian a una manifestación, pero también un sostenimiento y un arraigo de esa identidad comunitaria de los pueblos. También son elementos cargados de referentes, de un sentido de pertenencia, que expresan formas específicas de entender el mundo y tienen, esto es muy importante, el respaldo de un pueblo que sostiene su creación, la comunicación, verdad, de las formas de hacer. Luego, en la dimensión técnica, que hemos encontrado que está muy vinculada al territorio, consideramos el uso de materias primas, que generalmente están asociadas al contexto específico, al territorio específico donde se ubican estos pueblos, y que son principalmente de fabricación manual, llevadas a cabo en el ámbito familiar. Por último, en cuanto a la continuidad de la producción artesanal se refiere, esta se deposita mayoritariamente en la transmisión de conocimientos de forma oral, de generación en generación, y esto es fundamental porque esto ha alcanzado un nivel de resistencia que ha permitido contra muchos pronósticos que todavía hoy podamos seguir apreciando las creaciones artesanales de los pueblos indígenas, a pesar de toda una historia de lucha, estas siguen siendo una constante. Y bueno, para continuar y para ya ir entrando directamente en materia, quisiéramos hacer un breve repaso de los pueblos indígenas de Costa Rica. Esto es un tema en el que no vamos a profundizar, pero sí queremos mantener presente que estos son ocho pueblos que están distribuidos en el territorio costarricense a lo largo de 24 territorios delimitados por ley y que constituyen, según el último censo del 2011, el 2.4% de la población costarricense. Vamos a hacer un repaso un poco de dónde están ubicados, porque la proximidad de estos territorios es importante también para entender sus similitudes culturales. En la zona sur podemos ver cinco pueblos indígenas distintos, los que están ubicados en la cordillera, a los ambos lados de la cordillera de Talamanca, son el pueblo Bribri y Cabécar. El pueblo Cabécar es ese verde intenso que vemos ahí, y el pueblo Bribri es este color naranja, son los territorios más grandes y con población más numerosa también. En el caso de esta mancha roja que vemos por acá, ese es el territorio Brunca, y a la par conectado está el territorio Broran, autodenominado así actualmente por su pueblo, que puede ser reconocido tal vez por muchos como Terra. Por otro lado, está también en la zona sur y de forma muy próxima a Panamá, conectado de hecho con Panamá, los territorios del pueblo Nuevo de Uglé, que tal vez no se aprecien mucho porque son esa manchita rosada que está acá en la zona sur. En cerca del Valle Central, de hecho son el pueblo indígena más cercano, está en los territorios del pueblo Huetat, y en la zona norte se encuentran los territorios del pueblo Malecu, en Huatuzo, y en el Pacífico Norte se encuentra el territorio del pueblo Chorotega. Esto es un repaso muy breve para que lo tengamos presente. Ok, y continuando entonces con nuestro tema de hoy, de las creaciones artesanales, como lo mencionaban mis compañeras, pese a los retos y a las problemáticas que comparten estos pueblos, sus herencias persisten con el paso del tiempo, y un ejemplo de esto son las creaciones artesanales. A lo interno de cada uno existe una gran diversidad y un gran dinamismo, aunque vamos a ver que en algunos casos se comparten ciertos materiales, ciertos tipos de objetos, varían muchas representaciones, diseños, y por supuesto los significados y la trascendencia simbólica que tienen para cada pueblo, pues van asociados a su cosmovisión. Por ello, nosotras vamos a procurar contarles un poco sobre qué se ha hecho tradicionalmente, también qué ha cambiado, qué elementos nuevos se han incorporado a raíz de los resultados de esta investigación que mencionaba Priscila. Y lejos de agotarse, todo aquí en realidad está abierto el proceso para nutrirse de más información actualizada, nos parece supremamente importante y necesario para visibilizar la complejidad y la relevancia que tienen estos objetos para los pueblos indígenas en la actualidad. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con el pueblo cabecar. Este es un orden que nosotras hemos establecido de manera un poco recorriendo los territorios geográficos, también en el orden que les mencionábamos antes. De manera muy general, podríamos decir que la creación artesanal en el pueblo cabecar continúa siendo un referente cultural importante. Esa continuidad se ve reflejada primordialmente en el ámbito cotidiano y ritual. Muchos de los productos, objetos que se siguen fabricando, tienen que ver con las actividades rituales llevadas a cabo por los aguas, los procesos de curaciones. Y hemos encontrado que en comparación, por ejemplo, con otros pueblos, como el pueblo Brunca, la creación de este pueblo tiene un bajo alcance comercial, se encuentra poco en el mercado artesanal costarricense. Algo importante es que no vamos a poder hablar y no tenemos información suficiente para hablar de todos los objetos que se fabrican todavía hasta hoy, pero sí quisiera enumerarles algunos de estos objetos para que vean la diversidad de producción. Por ejemplo, el pueblo cabecar continúa fabricando elementos tejidos con fibras naturales, como las chácaras, que son bolsos, los canastos, las hamacas. En cuanto al labrado, se siguen produciendo jícaras a partir de calabazos, maracas. La talla en madera se utiliza para fabricar bateas, pilones, bancas para curaciones. También tiene una continuidad el trabajo en madera de pejiballe para la elaboración de arcos y flechas y otros de los productos más comunes, más bien en el mercado artesanal, no tanto en la cotidianidad de los pueblos, tienen que ver con bisuterías, herbatanas, muñecos de mazate, que es el caso en el que nos vamos a centrar ahorita, también por una disponibilidad de información. El mazate es extraído de la corteza de un árbol y su proceso de trabajo es muy tedioso, muy laborioso, implica horas y muchísimo conocimiento de la estacionalidad con la que se puede extraer, de las mejores fechas, los mejores momentos y la técnica propia para ensuavizar esta corteza que se transforma en un textil, en una especie de textil. Y bueno, ahí tenemos a Jenny Segura, que es una artesana muy reconocida del pueblo caveca, trabajando, elaborando los patrones para la elaboración de estos muñecos de mazate, que originalmente eran elaborados como juguetes para los niños. Posteriormente se enteraron, se fueron dando cuenta que esto era un objeto que podía tener mucha aceptación en el mercado artesanal y pues esa función se transformó y se ubica hoy muy a menudo en las tiendas que se puede encontrar productos artesanales indígenas. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de un murciélago que además refleja una observación muy atenta de las funciones en el entorno, porque también se puede colgar, como ven, a su derecha, boca abajo, siguiendo la forma que utilizan típica de los homicidélagos. Y bueno, esto nos deja pensar también, como han dicho varios autores, que mayoritariamente las representaciones que se hacen en estos objetos están asociadas al contexto. Son muchas representaciones de fauna, de flora, que son importantes no solo en el entorno inmediato, sino en la cosmovisión del pueblo, indican también la preservación de técnicas tradicionales y la continuidad del uso de la materia prima, que en este caso es el mastate. Pero esto nos lleva a pensar también que esa vinculación directa implica que hay un riesgo en la continuidad del recurso por la amenaza constante a sus territorios, al bosque, a las formas de uso tradicional del bosque y por la transmisión de la técnica que eso implica. En el caso del pueblo Bribri, como ustedes vieron en el mapa, son pueblos vecinos, el Cabeca y el Bribri, y comparten muchas cosas de su cultura y de su cosmovisión. Y asimismo, en lo que respecta a la creación artesanal y la importancia que tiene como fundamento de su identidad como pueblo, las funciones se relacionan con el ámbito de lo cotidiano, pero también del ámbito más ritual o ceremonial vinculado a las cosmovisiones, y de forma más reciente cumplen una función comercial. Más adelante les voy a profundizar un poquito sobre eso, pero quizás es importante contarles que la confección, que los materiales, que las formas, que los usos que tienen estas creaciones tienen una gran connotación simbólica, razón por la cual cada objeto está cargado de significados, como vamos a ver más adelante, y que se corresponde con un sistema de creencias muy profundo. Los objetos que tradicionalmente se han elaborado son los bolsos, también los arcos y las flechas, las jícaras labradas, las canastas, y más recientemente algunos objetos ornamentales de bisutería. Vamos a ver un ejemplo con el caso de las canastas, que, como vemos en la imagen, son tejidas en cestería con fibras naturales a partir de diferentes vejucos que se encuentran en los bosques de su territorio, y aquí nuevamente mencionamos la importancia que tiene el acceso a ese territorio y esos recursos para estos pueblos, ¿verdad? se caracterizan, entre otras cosas, por las formas geométricas de su base, como ustedes pueden ver, hay formas triangulares, hay formas redondas u ovaladas, también formas hexagonales, tradicionalmente se han utilizado para el transporte y para el almacenamiento, pero algo que encontramos en el proceso de investigación y que nos pareció maravilloso son recopilaciones de narraciones orales en donde estos artefactos adquieren una trascendencia más simbólica, pues se mencionan, por ejemplo, como la canasta original en la que se guardaban las semillas de los clanes o porque fueron hechas por algún personaje con determinado fin, ¿verdad? Entonces esto nos habla nuevamente de esos mundos en los que se conjugan muchos elementos de las visiones y de la cotidianidad de estos pueblos. Otro ejemplo que podemos mencionar de creaciones artesanales briuris que están muy vinculadas con la cosmovisión son los bolsos que vemos a mano derecha, perdón, arriba. Estos bolsos tienen, nos cuenta Donalí García Segura que su función primordial es la de servir para guardar las piedras sagradas de los agua, es decir, de los médicos tradicionales para la práctica de su medicina y, bueno, su elaboración requiere un proceso de aprendizaje donde se da una transmisión de saberes de las personas mayores a los otros miembros de la comunidad y donde muchas veces la elaboración del hilo puede tardar varias semanas. Estos, digamos, son solo dos ejemplos de los objetos, digamos, de los que hemos encontrado más información del pueblo bribri y nos parece importante mencionar que la matriz cultural de este pueblo se mantiene, ¿verdad? A pesar de la presión que existe por parte de poblaciones no indígenas. Sin embargo, bueno, hay comunidades en donde estas prácticas tradicionales se mantienen vivas y otras en donde su intensidad y tal vez su vigencia ha decaído o se ha transformado. Y esto, digamos, lo podemos ver con el hecho de que actualmente en los mercados encontremos algunos de estos objetos disponibles, aunque es importante, como yo les mencionaba al principio, la parte, digamos, comercial, la función comercial es secundaria, es marginal porque estos objetos primordialmente se hacen con otro fin, ¿verdad? Con otro significado mucho más profundo. De acuerdo con don Aligacía, que es del pueblo bribri, él menciona que este cambio, esta introducción de las creaciones bribris en los mercados artesanales se dio más o menos a partir de los años 90 con la llegada de instituciones y de organizaciones para promover el turismo cultural y la venta de artesanías en este pueblo. Así es como encontramos canastas como las javitas que ven a mano izquierda, que son canastas pequeñas, y también, por ejemplo, se da el caso de productos como los arcos y las flechas que solo se confeccionan por encargo, o la bisutería, que también es un desarrollo más reciente debido a los talleres y a los cursos que llegan a las comunidades. Y en cuanto al pueblo brunca, un aspecto muy interesante de la creación de este pueblo, de la creación artesanal de este pueblo, es que el devenir, lo que conocemos hoy, de su producción artesanal, está vinculado a un proceso intenso de revitalización cultural fomentado por diversas instituciones desde los años 70. A pesar de esta que se podría pensar incorporación externa o este impulso externo, es interesante ver cómo a nivel propio de las comunidades han logrado muy exitosamente asignarle hasta hoy a estos objetos la función de resguardo de la memoria, tanto en el ámbito cotidiano como en sus aspectos rituales, en sus festividades. Asimismo, estos objetos producidos tienen una función primordial en la economía local. Es no solo una forma que han encontrado las familias o muchas de las familias indígenas de resolver aspectos económicos de su día a día, sino también han logrado visibilizar a través de esta economía local sus prácticas, sus costumbres, sus celebraciones, su forma de ver el mundo, lo cual es un logro gigantesco para este pueblo y se puede ver actualmente que la producción artesanal brunca tiene una de las principales acogidas en los mercados artesanales locales y pues esto ha alcanzado muchísimo reconocimiento que ha tenido buenas y no tan buenas consecuencias. Vamos a ver aquí dos casos específicos. El caso de las máscaras. Las máscaras son utilizadas o fabricadas en sus orígenes para el juego de los diablitos. Son máscaras que eran elaboradas para que los indígenas representaran un papel que se contraponía al papel del colonizador y bueno, dicho sea de paso, el sentido, el significado asociado al diablito no es el significado occidental que tenemos del diablo, es un significado distinto. A lo largo de la historia estas máscaras han sufrido muchísimos procesos de cambios e incorporaciones de elementos continuos en sus orígenes. Según se han registrado varios investigadores, estas máscaras no estaban, no eran policromadas, no estaban pintadas. Esto es una incorporación que viene a raíz de este impulso de los años 70 que les comentaba y esto pues ha tenido diversos impactos. Uno de esos impactos tiene que ver con el mercado artesanal, una demanda creciente de estas máscaras ha llevado a una producción muy, muy amplia. Además, pues estos cambios implican también una caracterización de las máscaras que podemos ver son o incorporan muchísimos elementos geométricos, una armonización increíble de los colores. Además, más recientemente se han empezado a incorporar otros motivos como animales, plantas, distintos elementos que se van sumando a este rostro del diablito. Algo importante es que esta gran acogida en el mercado artesanal lleva a un reconocimiento y a unas apropiaciones que pues no siempre se hacen de la forma más ética y ante las que las comunidades bruncas se han organizado y han empezado a definir y a solicitar que se les pida un permiso para utilizar la imagen de las máscaras o los nombres asociados también. Por lo que podemos ver un protagonismo comunitario muy fuerte y muy palioso también que sienta precedentes para otros casos de las artesanías indígenas. El otro caso que vamos a ver acá es el del uso de los tintes naturales y la fabricación de textiles así como el uso de telar de cintura que bueno el pueblo brunca es el único que conserva el uso del telar de cintura y que se usa para trenzar e hilar estos textiles muchas veces el algodón ha sido cultivado propiamente en el pueblo y los textiles son de uso natural ancestral con conocimientos como en el caso del caracol de Murice que se han trazado que se han encontrado a lo largo de las crónicas coloniales por ejemplo y que nos dejan saber que hay siglos ahí de tradición estos aspectos los ha investigado por ejemplo Giselle Chang entre otras personas y bueno algo importante acá es que estos textiles siguen teniendo un uso cotidiano todavía pero sobre todo un uso para el mercado lo que por supuesto no le resta mérito ni valor alguno algo importante es que además de las máscaras y los textiles parte muy reconocida de las artesanías broncas tiene que ver con el labrado de jícaras y con la confección de tambores continuando nuestro recorrido nos vamos para los territorios del pueblo Broran en donde sus creaciones artesanales encontramos que han tenido un lugar fundamental en los procesos que están llevando a cabo en este pueblo de revitalización de su cultura y de reafirmación de su identidad y en esta investigación encontramos la importancia que le dan a mujeres y a hombres artesanos de la comunidad en su papel como constructores de cultura verdad y como también por dejar un legado para la comunidad y aquí mencionan por ejemplo oficios artesanales relacionados con el hilado de algodón con la elaboración de instrumentos musicales la construcción de botes de ranchos tradicionales y también el labrado de la jícara que es una actividad que se ha mantenido a lo largo del tiempo los objetos corresponden digamos tienen una diversidad de funciones que pueden ir desde la parte digamos más ornamental y que se comercializan pero así como lo mencionaba Priscila para el caso anterior esto no los despoja de la importancia que tienen los elementos representados el hecho de que existan personas portadoras de estos saberes que estos saberes se transmitan a las nuevas generaciones y para aprender y para recrear su identidad y a través de todas sus manifestaciones culturales y así mismo el hecho de que existan estos objetos también crean un puente verdad que es un puente de comunicación entre los pueblos indígenas y las personas no indígenas cuando los adquieren en el mercado pasamos a la siguiente aquí vemos dos ejemplos del labrado sobre las jícaras decoradas la de la derecha es una jícara labrada sobresalen los motivos de la naturaleza o de elementos que están presentes en el paisaje como vemos aquí en este caso se ha intervenido la jícara únicamente con el labrado extrayendo la pulpa verdad el fruto y a través de la pulpa todo un proceso de transformación del material esta es la forma digamos más tradicional la que vemos a mano izquierda es una jícara que ha sido decorada con pintura y que esta es una también es un cambio que se ha dado se ha introducido a raíz de talleres y de cursos como les hemos mencionado que llevan instituciones a las comunidades indígenas sin embargo son objetos que son fundamentales digamos en la cultura de la comunidad y que además se han recreado a partir digamos de lo tradicional y es por ello que encontramos muchas veces objetos ornamentales como por ejemplo de bisutería en donde se combina la jícara aretes cuyares o pulseras donde se combina la jícara con semillas o con otros tipos de avalores y algo también que nos pareció muy interesante de mencionar para el caso de este pueblo son las creaciones en silografía sobre papel y sobre tela que para nosotras son digamos un ejemplo de un cambio significativo en la historia de las artesanías tradicionales de nuestro país el aprendizaje de esta técnica se dio gracias a la participación que tuvieron artesanos de los pueblos indígenas del sur entre ellos del pueblo auroran en talleres coordinados por el ministerio de cultura más o menos en el año 2009 si no nos equivocamos con la fecha en donde esto nos da un ejemplo de cómo se a raíz de las dinámicas de contacto de interacción de los pueblos indígenas con otros pueblos verdad no indígenas se implementan transformaciones se renuevan sus creaciones a partir de lo tradicional entonces aquí que fue lo que pasó que el conocimiento del labrado sobre jícara se traslada a un soporte distinto para generar estas impresiones sobre papel y sobre tela con lo cual se elaboran actualmente una gran diversidad de objetos y de piezas que revelan como ustedes pueden ver una gran creatividad una gran precisión en los trazos en el manejo del color y la presencia de estos elementos del paisaje y que son parte de su cosmovisión adicionalmente encontramos que hay esfuerzos en la comunidad por recuperar los trajes tradicionales de las mujeres que se consideran digamos indicadores también de la identidad de este pueblo bueno para continuar nos vamos ahora al pueblo nuevo de Jouglé donde parte importante por supuesto de lo que caracteriza este pueblo caracteriza también a su creación artesanal que transmite y manifiesta de manera muy particular esa visión de mundo y esa relación con el entorno este pueblo transfronterizo junto con otros pueblos que habitan en el país migra constantemente entre las fronteras de Costa Rica y Panamá y se mueve bueno en parte porque la otra parte del territorio no beboble está del lado panameño pero también porque migran estacionalmente para determinados periodos de recolección de café por ejemplo o ciertas temporadas laborales que han identificado en Costa Rica entonces mucho de lo que caracteriza su artesanía tiene que ver con esta idea con esta movilidad que tienen siempre muy presente y por supuesto con los recursos naturales propios del entorno hemos visto que la utilización de fibras como la pita la caulla el árbol de corteza es muy frecuente y es propia de las localidades donde viven nos vamos a concentrar en dos casos específicos el caso de las nahuas las nahuas son estos vestidos muy fácilmente reconocibles precisamente por esta migración constante que los hace muy visibles a los y las indígenas no beboble tenemos varios aspectos importantes que las caracterizan lo primero es esa marca de colores contrastantes que es muy muy identificable y luego el uso de patrones geométricos que recurre a rombos y a triángulos y que divide la vestimenta en secciones horizontales con algunas variaciones con mangas sin mangas esta nahuas es un elemento fundamental de la cultura y es el conocimiento para crearlas transmitido entre madres e hijas o abuelas y nietas y habla también de la vitalidad cultural que se ha llevado inclusive hasta niveles jurídicos donde ellos han pedido que a las niñas se les permita asistir a la escuela y al kinder con un uniforme adaptado a su traje tradicional por otro lado tenemos las chacras que son bolsos utilizados para distintos fines y con distintas formas por ejemplo hay algunas chacras más grandes utilizadas para el almacenamiento o transporte de alimentos hay algunas más pequeñas utilizadas para los amuletos que actualmente se comercializan para portar celulares por ejemplo algunas chacras pequeñas medianas también algunas con pita suave creadas para transportar niños bebés pequeños y que han sido representadas y muy ampliamente utilizadas en la cosmovisión nueve buble por esta idea del movimiento que les comentamos como ven en las imágenes los patrones geométricos son la constante se han identificado diferentes tipologías pero se sabe que todas estas narran escenas asociadas con los elementos naturales y con la cosmovisión entonces muchas están representando de forma abstracta animales plantas y esto es algo muy interesante que las caracteriza hasta hoy debido a la escasez de fibra se ha optado en algunos casos por incorporar fibras sintéticas pero estas no han tenido mayor acogida por lo que se sigue utilizando aún la fibra natural como la pita y la cabulla que les mencionaba ok en el caso del pueblo malecu hemos visto que sus creaciones artesanales cumplen diferentes funciones por un lado vinculadas al ámbito cotidiano y también ritual o ceremonial lo que les da un valor identitario porque están asociadas con saberes y con prácticas ancestrales que han sido heredadas de una generación a otra a través del tiempo asimismo son objetos que en algunos casos sirven como fuente de ingresos económicos para digamos para algunas personas que dado que estos objetos se pueden vender en mercados o en ferias pero también por la oferta y por la llegada de turismo dentro del territorio que encuentran no solamente la posibilidad de conocer diferentes aspectos de las tradiciones y de la cultura del pueblo malecu sino también acercarse a sus creaciones artesanales la dedicación a esta actividad se da en combinación generalmente con otras actividades de trabajo de estudio entre otras en la memoria los objetos que se asocian con creaciones tradicionales de la comunidad corresponden al tambor al arco y a la flecha a las jícaras decoradas y también a los chiquis o canastas planas o bastidores que ahora les vamos a enseñar una imagen pero para profundizar en algunos de estos queremos contarles que en el caso de los tambores se elaboran con madera de balsa o también de cedro real se forran con cuero de iguana y como ustedes pueden ver en la imagen este tiene una decoración con pintura que eso también es una incorporación reciente y que les permite decorar o representar elementos también vinculados con su cosmovisión palabras frases en idioma maleco una cosa que encontramos de los de los tambores es que la forma interna es un reloj de arena y que generan un gran sonido tradicionalmente los tambores han cumplido una función ritual para acompañar determinados cantos o determinadas danzas y en la historia oral nos cuenta David Elizondo del pueblo maleco que se hace referencia a los tambores como medios de comunicación que daban aviso sobre acontecimientos especiales incluyendo amenazas aquí tenemos una cita en donde David nos habla del tambor como un sinónimo de felicidad que se escuchaba en el pueblo otros objetos que son muy característicos del pueblo maleco son las jícaras como ustedes han visto esta es una de las creaciones que son comunes en todos los pueblos históricamente el geógrafo Roberto Castillo menciona que las jícaras se aprovechaban como platos como vasos como recipientes como contenedores para transportar y para almacenar líquidos y alimentos hoy las encontramos también en forma de estos contenedores pero también como objetos más ornamentales como llaveros o monederos también incorporados a elementos de bisutería entre otros y bueno algo muy importante de mencionar en el caso del pueblo maleco es que el análisis de las artesanías aquí debe estar vinculado con considerar la problemática de la tenencia de la tierra y de la disponibilidad de los recursos ya para principios del siglo XXI la profesora Giselle Chang mencionaba que esta problemática de acceso a los recursos naturales ha repercutido en que haya una gran dificultad para conseguir la madera por ejemplo para los tambores o para los arcos y las flechas o incluso las fibras naturales de palma y de bejucos que se utilizan para tejer estos bastidores que ustedes ven en la fotografía a mano derecha que se llaman chiquis o bastidores empleados tradicionalmente para secar la carne sobre el fuego o para cubrir las ollas entonces nuevamente estamos viendo esa importancia del territorio verdad que es transversal a todos los pueblos y que es fundamental para la continuidad de las creaciones artesanales para ir cerrando con este recorrido por los pueblos indígenas costarricenses vamos nos quedan dos pueblos más que vamos a contarles en el caso del pueblo chorotega que fue además moldeado por el impacto de la colonización fue el primer pueblo en recibir este impacto de la colonización es importante ver que la creación artesanal es hoy actualmente uno de los principales elementos de cohesión identitaria entre las personas que se autodenominan indígenas chorotegas esto se debe a varias razones en primer lugar esto constituye un referente histórico que los vincula con los restos materiales del pasado precolombino la creación de cerámica ha sido una constante a lo largo de los siglos y esto pues por supuesto establece también un vínculo con el territorio con el lugar que habitan y con el uso de los materiales que este territorio les brinda además es muy visible a lo largo del lugar que hoy conocemos como Guanacaste esta influencia regional que ha tenido la herencia chorotega tanto es así que aunque no son propiamente pueblos que se identifican como indígenas San Vicente y Huaytil en Nicoya han obtenido una denominación de origen para su cerámica esto implica que se certifica la técnica tradicional los materiales los acabados los colores utilizados como vinculados a un territorio en específico y esto debe también de esta influencia mesoamericana de la que descienden los chorotegas y bueno vamos a enfocarnos un poco en hablar de estas características de la cerámica y del proceso de elaboración que utiliza por supuesto barros locales y en cuanto a su decoración se utilizan elementos técnicas que han rescatado de la memoria pues que se ha logrado obtener a través de los objetos de los pueblos que habitaban este territorio hace siglos también muchas gracias a la investigación arqueológica gran parte de la producción cerámica se centra en la producción de cerámica de réplica precolombina y alguna con motivos más actuales sigue inspirándose todavía en este uso de los motivos geométricos esas referencias también orgánicas a elementos propios de su territorio algo muy importante para decir acá es que esta cerámica tiene una una gran aceptación en los mercados artesanales y eso ha llevado también a que la denominación de origen venga a ayudar para certificar porque pues eso implica que hay mucha réplica que muchas personas pretenden imitar el estilo de la cerámica y a nivel de ingreso para estas comunidades esto es fundamental Ok y en el caso del pueblo Huetar que como ustedes vieron en el mapa al inicio es el pueblo más cercano al gran área metropolitana se localiza en los cantones de Mora y Puriscal y su creación artesanal se caracteriza principalmente por la elaboración de cestería es una actividad que no solamente tiene una trascendencia a nivel comunitario del pueblo sino también de tradición familiar puesto que es una actividad en la que participan diferentes miembros del núcleo en los diferentes procesos que son personas portadoras de los saberes que implican esta creación como por ejemplo el complejo proceso de extraer las materias primas de saber cuál es el tratamiento adecuado para obtener la calidad requerida para la elaboración de objetos como los que vamos a ver a continuación principalmente se elaboran objetos de uso doméstico o decorativo como sombreros como alfombras como también canastos de diferente tipo y algo muy importante de mencionar es que hemos encontrado que existe digamos un gran desafío en la actualidad para la obtención de las fibras a raíz de la presión que existe sobre los territorios y sobre los recursos naturales que como ustedes han visto es una algo que es común a muchos pueblos indígenas esto ha contribuido en que disminuya la disponibilidad de esas materias primas tradicionales que son diferentes fibras naturales y que por ejemplo en ocasiones deban comprarlas en otros lugares asimismo hemos registrado cambios en el uso de los tintes naturales actualmente se utilizan también tintes artificiales o anilinas ¿verdad? sin embargo es una actividad que tiene una gran importancia también no solamente en el plano identitario sino también en el plano económico si ustedes van por la carretera que comunica a Puriscal ¿verdad? van a encontrarse diferentes puestos con la venta de este tipo de productos y esto es muy interesante una cosa que pudimos registrar este año y fue en el certamen nuestras artesanías que organizó el Ministerio de Cultura y es el uso en este caso de esos tintes naturales como el azulillo el achotillo la yuquilla lo que nos lleva a pensar en la permanencia de este conocimiento pero a la vez en la importancia de ese tipo de espacios para su activación ¿verdad? que no necesariamente en los mercados estos saberes estos quehacer manual este saber procesar estas materias primas se valora y bueno para continuar vamos a ir cerrando y a compartirles algunas de las conclusiones preliminares a las que hemos llegado esto es muy importante este es nuestro acercamiento preliminar estas conclusiones requieren pues futuras profundizaciones corroborar actualizar datos entonces para que lo tengan en cuenta hemos encontrado que la artesanía continúa siendo hoy un elemento fundamental para la identidad de los pueblos indígenas e inclusive cuando algunos objetos pierden ese anclaje identitario se dejan de fabricar más allá de lo que el mercado demande ¿verdad? eso es muy importante y bueno en el caso por ejemplo del pueblo Uribri fue para nosotras muy evidente de cómo en estos objetos se establece un diálogo muy profundo entre lo cotidiano entre lo simbólico y a veces ¿verdad? de forma más tangencial o marginal lo comercial asimismo vemos cómo las amenazas al territorio generan una serie de desafíos para la continuidad de muchas de esas creaciones artesanales y que resolver esas problemáticas de acceso a la tierra y de acceso a sus recursos es fundamental no sólo para la continuidad de estas creaciones sino también para muchas otras manifestaciones de la cultura de las culturas de estos pueblos bueno les agradecemos por favor si mantienen ya casi terminamos los micrófonos apagados también hemos encontrado que las amenazas al territorio al uso de suelo a la disponibilidad de recursos y la invasión de tierras es una amenaza que se ve reflejada directamente en la creación de artesanías y que la continuidad de estas creaciones depende en todos los casos de resolver las problemáticas territoriales así el territorio tan vinculado estrechamente en los pueblos indígenas con la identidad ve en riesgo su propia cultura cuando se amenaza su territorio por otro lado como ustedes pudieron escuchar a lo largo de la charla las iniciativas institucionales han estado presentes en muchas comunidades y no siempre han considerado esas dinámicas de creación propias de los pueblos por ello es fundamental tener esto presente y también ver cómo estas intervenciones han generado cambios al final son los pueblos y son sus creadores quienes deciden que incorporan que mantienen que cambian pero sí es importante tener en cuenta que estas iniciativas deben pasar por esa aceptación y ese filtro de las propias comunidades y bueno para terminar con las realidades compartidas queremos compartirles que la presión que genera el mercado y que hemos identificado en los productos en muchos casos ha transformado los usos y en ocasiones inclusive el significado de la creación artesanal pero de nuevo como decía Claudia previamente sigue siendo un desafío de los pueblos definir hasta dónde y qué alcance tiene la presión que el mercado genera en cuanto a los cambios compartidos queremos compartirles algunos casos muy específicos que están relacionados con la disponibilidad de acceso a los recursos fundamentales ajá como vimos en el caso del pueblo malecu para la elaboración de los bastidores o los chiquis o los tambores también la madera los arcos y las flechas en el caso del pueblo Huetar nos comentaba la profesora Giselle Chang que en algunas ocasiones se ha dado la compra se han visto los artesanos ante la necesidad de comprar los bejucos en zapatón en limón en jacó o incluso en países de la región y otro cambio importante en la introducción del bambú que olvidé mencionarles esto se dio a raíz de unas unas capacitaciones que recibieron en los años setentas creo artesanos del pueblo Huetar de una misión de Taiwán entonces este es otro ejemplo de lo que les mencionábamos de las intervenciones de organizaciones externas a los territorios o en el caso del pueblo Novebugle con el uso de los textiles externos y la escasez de las fibras naturales y para cerrar quisiéramos compartirles también el caso del turismo que ha generado una demanda de productos específicos algunos se revitalizan algunos se crean son nuevas creaciones destinadas específicamente para satisfacer esa demanda algunos casos que hemos encontrado es el festival cultural en Malecu donde se hacen demostraciones eventos de artesanía o en el caso del pueblo Brunca con la creciente producción de máscaras o en el caso del pueblo Cabécar que vimos con los muñecos de Mastate y bueno como ustedes vieron también es una constante la transformación a raíz de esas dinámicas de contacto y de interacción que son inherentes a las sociedades humanas pero también de esa capacidad de adaptación y al mismo tiempo de esas presiones es decir analizar las artesanías y los cambios que han tenido también es bastante complejo porque intervienen muchísimos procesos y esto lo vimos en el caso por ejemplo del pueblo Ororan con las silografías o con el pintado de las jícaras o el pintado de los tambores en el caso del pueblo Malecu también verdad no mencionamos el caso de la producción de muñecas del pueblo Novebugle pero este es un ejemplo también de estas transformaciones y a raíz de los contactos de los pueblos con instituciones y con organizaciones que llegan a ellos sin embargo es un gran desafío en este caso para los pueblos indígenas propiciar dinámicas de venta y de comercio justo de sus productos independientemente de todos estos procesos de transformación que eso nos parece muy importante señalarlo y ya a nivel más personal podríamos decir hemos encontrado que bueno que esta investigación requiere o este tema propiamente requiere mucha profundización en múltiples aspectos incorporar voces también desde otros lugares y ese es un trabajo arduo también en el sentido que nuestra investigación reveló una escasez de fuentes actuales recientes verdad hay mucha producción en prácticamente todos los pueblos pero alguna no se puede extrapolar a la actualidad por su porque pasaron décadas desde sus investigaciones entonces eso es algo fundamental para nosotras en el proceso así mismo hemos procurado hacer un esfuerzo por conectar verdad esas distintas perspectivas y visibilizarlas especialmente en lo que tiene que ver con la forma en como los pueblos indígenas ven sus creaciones la importancia que le dan y por ello hemos querido acercarnos de una forma bastante respetuosa y tratando de revelar lo que hay más allá de los objetos materiales que vemos perdón en las imágenes o lo que podemos encontrar en los mercados creemos que el uso del concepto de artesanía es un desafío y que como les mencionábamos al inicio todavía está abierta la discusión la reflexión porque nos parece importante también conocer la perspectiva y la forma en como los pueblos indígenas denominan y reconocen sus propias creaciones muchas gracias muchas gracias entramos entonces compañeras muchas gracias por la presentación a un periodo de preguntas tenemos algunas en el chat voy a poner esto tipo galería para vernos un poquito y las voy a ir planteando por ahí Oliver nos levanta la mano entonces ahorita le damos la palabra también para conversar un poquito de entrada primero compartirles comentarios de agradecimiento por el trabajo de investigación de Larisa Soto de Priscila Molina ¿verdad? conocidas en nuestro museo colegas también de ustedes de Don Keylor de Don Keylor Sancho que nos ha acompañado desde el inicio de la charla de Judy que también nos acompaña aquí por Zoom y pues por Víctor Hugo Jiménez de las preguntas que nos han compartido acá Carl Villalobos Maricruz Pereira vamos a ir retomando algunas de ellas nos menciona Maricruz ¿los borucas han hecho algo como lo de la denominación de origen para proteger sus máscaras o solo los chorotegas? No actualmente de hecho la denominación de origen para la cerámica chorotega es la única denominación de origen en Centroamérica si no me equivoco que no está asignada a un producto alimentario Carl Villalobos por otro lado nos hace varias consultas la primera voy a reunirlas dice disculpen en el pacífico sur había leído se encontraban asentados los los que poa y los cuchiras son parte de alguno de los ocho de las ocho etnias mencionadas si en realidad y pues es un proceso muy complejo hablar de esas mezclas y verdad de esas fusiones o esas fusiones forzadas entre pueblos que propició la colonia que tenga registrado tal vez Claudia tiene por ahí algún otro dato los que poa son parte de Kepo también de el pueblo que hoy conocemos como Brunca junto con otros pueblos que habitaban ese territorio verdad cercano a Palmar Sur en Palmar Norte y terminan después de muchos procesos violentos en la colonia siendo parte del grupo Brunca no se los tira no los ubico no 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 los ubico pero quería recomendarle a a la persona que nos hizo la consulta hay un artículo de doña Eugenia Ibarra que se llama se titula los nicaragos los indios botos y los huetares en donde va a encontrar un mapa con los territorios aproximados de las lenguas indígenas de Costa Rica en el siglo XVI y ahí se puede digamos dar como una idea verdad de la de la distribución por lo menos de las lenguas verdad de los idiomas y un poco de los grupos y de cómo esto fue cambiando verdad hay un registro ese es un registro que hace don Adolfo Constella y doña Eugenia Ibarra muy interesante con ocho once lenguas identificadas que tal vez digamos nos nos permiten como entender un poco la distribución tal vez actual en los pueblos indígenas pero es difícil tratar de extrapolar ese pasado verdad hasta la actualidad precisamente por esos procesos de reestructuración y de cambio a los que se vieron sometidos Kael también nos pregunta que bueno cuando ha visitado el museo de la Jade ha notado que hay mucha creación en piedra y de Jade verdad que si hay algún grupo asociado de estos que destacó en esta artesanía bueno es difícil de nuevo volvemos a la misma reflexión previa verdad establecer estas relaciones entre el pasado y el presente se vuelve muy complejo y pues hay necesidad de muchos estudios hay muchos vacíos en el conocimiento verdad muchos temas que están pendientes por ser investigados y es difícil asociar el trabajo con una técnica o un tipo de objeto en específico con un pueblo de la actualidad por ahí hay algunos vínculos trazados pero que yo sepa no con el Jade bueno también les comparto algunas preguntas que obviamente esto suscita interés sobre características más generales de los pueblos indígenas entonces don Kaelo nos pregunta acerca de si tenemos una noción de la extensión territorial que abarca el pueblo aurorán y nos pregunta también perdón sobre si hay algunas estimaciones sobre la cantidad de indígenas al momento de la llegada de los españoles ok sobre perdón no sé qué le pasó a mi garganta este la extensión del territorio aurorán no tengo el dato aquí pero está ubicado en el cantón de buenos aires que era una pregunta que don Kaelo hacía pero no tengo el dato exacto del territorio y esto es importante tal vez mencionar que de verdad los territorios indígenas fueron delimitados por ley pero que también las áreas de esos territorios están cambiando porque los pueblos indígenas están en un proceso de recuperación de sus tierras entonces nosotras de hecho en la investigación nos debatimos mucho sobre si poner digamos áreas de los territorios o no precisamente porque estos datos están cambiando y no siempre son tan precisos verdad y esto es muy importante porque hace parte de los procesos digamos más trascendentales para los pueblos en la actualidad que son esas recuperaciones de tierras y que digamos uno de los reclamos más más importantes que hacen al Estado algo algo importante para añadir ahí es que a pesar de que una consulte los datos específicos de la extensión del territorio no todo ese territorio designado por ley es efectivamente ocupado por personas indígenas esa es otra de las problemáticas que se suma a verdad y parte de eso es la recuperación que mencionaba Clau por eso es tan importante pero además por un montón de presiones económicas de empresas monocultivos también es importante tener en cuenta cuando se piensa en qué tan efectivamente ocupado está ese territorio nos consulta Yumi Nukada espero estar pronunciando correctamente el nombre que nos estás mandando saludos desde Japón que ha sido muy interesante la presentación y consulta que si este tipo de proyectos de catalogación de creación de mapas de artesanía tiene alguna relación directa con el intento de la parte del gobierno como es el ministerio de cultura de patronalizarlas o de apropiarse como la de apropiarlas como artesanía costarricense o si se podría interpretar como un tipo de configuración más dinámica entre los varios actores y la negociación en procesos en proceso de poderes entre ellos wow yo creo que es una pregunta bastante compleja yo creo que digamos de la investigación que nosotras realizamos hemos visto un esfuerzo del ministerio de hecho hay una publicación bastante reciente de un mapeo de vocaciones artesanales a nivel general del país y donde se hace un recuento de las de las artesanías de los pueblos indígenas verdad entonces si hay un interés por supuesto en investigar en mapear en recopilar porque todo esto verdad forma parte de esa de ese entramado del patrimonio de lo que se considera patrimonio material que está presente y que refleja además la diversidad verdad ya la relación con la parte de los mercados y eso pues yo no no sabe no me no tengo el conocimiento como para para afirmar una cosa o la otra verdad no sé Pri si quieres ampliar tal vez enfatizar en que esta investigación propiamente la que les hemos presentado hoy está inserta en un objetivo de los museos de actualizar el conocimiento disponible tanto a nivel interno de la institución como poner disponible para el público un conocimiento actualizado sobre lo que se está produciendo y este panorama actual de las artesanías que les hemos presentado parcialmente no obedece a ninguna otra segunda intención también para ir cerrando verdad con con los últimos ya son como comentarios espero estoy tratando de abarcar sobre todo las preguntas que nos están haciendo por Zoom las que nos quedan por Facebook las podemos contestar también por ahí entonces les estoy dando prioridad a estas y a los comentarios nos saluda también Herminia Lallán espero también estar diciéndolo correctamente ella dice excelente tema que importante que somos las poblaciones indígenas de Costa Rica soy Briuri de Talamán muchas gracias bueno Carl refuerza un poco su preocupación sobre ese afán comercial que está afectando de manera profunda el espíritu ritual cosmológico de la de la artesanía creo que se abandona su sentido mágico religioso para cumplir fines externos comerciales nos comentan y antes de cerrar creo que que si Mirme no sé si le regalamos unos minutitos a Oliver que tenía su mano levantada si quiere activar la cámara también para conocer buenas noches buenas noches si se le escucha pero la cámara por alguna razón en esta computadora no me funciona pero la de San Carlos y la asesoría de estudios sociales en la dirección regional de educación este el tema interesantísimo un agradecimiento de verdad por dedicarle tiempo a este tipo de temáticas que no están dentro de lo que las corrientes del mercado nos nos mueven hoy en día verdad precisamente el comentario creo que está relacionado pero hace un ratito mencionaron mencionó Carlos si no estoy equivocado y es que este nosotros tuvimos aquí a don David Elizondo precisamente tuvimos también compañeras de los TEP Morán y de otros grupos y este me preocupa o no sé cómo interpretarlo porque de las tantas veces que hemos trabajado estas temáticas en la universidad y con los chicos del Ministerio de Educación siempre hay una una visión de qué tenemos que hacer nosotros ante la situación que viven los pueblos originarios y finalmente yo he llegado a la conclusión que lo que tenemos que hacer definitivamente es escucharlos a ellos para que se construyan las respuestas a los desafíos que tienen desde la visión de ellos y no desde la nuestra porque a veces tenemos muy buenas intenciones pero esas intenciones no están acompañadas de las acciones más adecuadas y en esa misma línea también se puede pensar de que cuando hablamos de artesanía le estamos nada más dando un significado cultural mágico no sé cómo llamarle religioso pero también las artesanías fueron en su momento productos que se comerciaron y hoy en día se siguen comerciando entonces no porque se comercian hoy en día significa que pierdan todo el significado cultural que tienen sino que es propio de esas mismas actividades lo digo también porque y luego con todo respeto porque estamos hablando de una institución muy importante como el museo y como otros museos que también que participaron son actividades pero tenemos que pensar también en lo importante que es no pensar que los pueblos originarios están en museos son pueblos vivos y pueblos que tienen necesidades y que se transforman y transforman en medio entonces la consulta es eso si el comerciar esos productos es parte de la dinámica propia que ha habido siempre y no eso no le quita significado o relevancia a estos aportes culturales que se ven reflejados en la artesanía muchas gracias buenas noches muchas gracias por su por su reflexión me parece muy interesante y que bueno que he dicho que muchas voces y muchas personas se suman a esta reflexión que hemos venido compartiendo nosotras a lo largo de la presentación efectivamente como usted señala estas dinámicas no siempre asociadas al comercio como lo entendemos hoy verdad propiamente podríamos pensarlo más simplemente como de intercambio han formado parte de cómo estos pueblos no sólo en la artesanía sino en muchos otros ámbitos se han constituido de cómo se ha construido su historia su identidad como nos pasa a todos verdad ese intercambio esas migraciones forman parte de lo que somos hoy y pues la artesanía no podría hacer otra cosa que un reflejo de esa interacción y propiamente creo que la reflexión y la preocupación va actualmente ligada a las dinámicas de mercado que impone una lógica demandante mucho más intensa verdad pero como usted nosotras compartimos esa noción de que pues son las las personas indígenas las y los artesanos quienes definen qué rumbo verdad quisieran que eso tome y por supuesto nosotras desde el museo tratamos de aportar a ese trabajo gigantesco difundiendo la situación actual bueno bueno para ya cerrar nada más les vamos a contestar a Casey Duberran en Facebook que nos hace una consulta breve sobre más información que podríamos estar compartiendo y gracias a doña Carla Saborido que también se sumó a los comentarios apuntando a la importancia de tratar estos temas y bueno para para culminar agradecerles verdad su presencia esta noche recordarles que es esto que nos han compartido hoy Priscila y Claudia será parte de una publicación física que estaremos imprimiendo como parte del programa editorial del museo el otro año esperamos mantenerlos al tanto a ustedes que se nos han inscrito por el interés en este tema por correo y también nuestras redes sociales van espero encontrar esta información iniciando el año esperamos también no sobra verdad también comentarles que desde nuestra tienda tratamos de dar apoyo a estas creaciones artesanales así que encontrarán parte de esta producción artesanal de los pueblos indígenas ahí desde hace años que el museo se ha comprometido con esto de la mejor manera posible y pues antes de decidirnos una invitación general al museo verdad que actualmente tienen sus exhibiciones del museo de numismática y el museo del oro abiertas pues son sus muestras permanentes y una exhibición que recién inauguramos que se llama Centroamérica en los mapas 1562 y 1860 pueden contar con información sobre estas exhibiciones y la oferta de nuestro departamento de educación justamente también sus actividades que retomaremos en enero verdad para que puedan seguir participando en facebook en instagram y en youtube nos encuentran bajo el nombre de museos bccr y pues obviamente pueden visitar también nuestro sitio web museos tenemos una feliz noche y realmente esperamos su compañía en nuestras próximas actividades gracias a Priscila y a Claudia por compartirnos este proceso y estos resultados muchas gracias muchas gracias muchas gracias quienes nos acompañaron que gusto buenas noches a todos buenas noches a todos a todos a todos